El motivo de reunirnos hoy es en primer lugar presentar este árbol de Navidad que ha venido a sustituir por motivos obvios, cuestiones sanitarias y sociales y preventivas, así lo aconsejaban y, como digo, hemos sustituido el Belén Provincial y el Concurso Provincial de Belénes por este árbol de Navidad, realizado en cartón con nido de abeja, en un material ecológico y decorado, por lo que ha venido también a sustituir ese Concurso Provincial de Belénes, que ha sido el concurso provincial de bolas de Navidad. Todas las bolas, centenar de bolas que se han convocado a ese concurso provincial, bueno, yo creo que hablan por sí solas de la calidad, de la concepción de las mismas, pero también y sobre todo del cariño, que estoy seguro que todas las participantes de las aulas de manualidades han puesto en su confección, o por lo menos esos 87 grupos, que me parece que son los que al final han concurrido a este concurso provincial de bolas navideñas y que nos ha servido de excusa también para, bueno, pues mantener una tensión participativa entre los participantes de las aulas de manualidades. Queremos presentar la bola ganadora del concurso provincial y que ha correspondido a uno de los grupos de manualidades del municipio de Turega, cuyos participantes nos acompañan hoy para recoger ese premio y para visualizar también. Además de la bola ganadora, el compromiso que las mujeres, los hombres de nuestro territorio, de los 208 municipios de nuestra provincia, tienen con aquellos programas de promoción comunitaria, en este caso de promoción personal que les hacemos llegar desde la Diputación a ellos. Nuestro propósito era usar materiales naturales, que pudiéramos todas recolectar y que pudiéramos todas aportar algo. Todo es material de la zona, pues es acebo, pino, piñas, hay encina y bueno, pues se ha ido haciendo un montaje con silicona caliente, se ha ido haciendo centritos pequeños y una a una se han ido metiendo cada una de las piezas. Lo más destacable es que hemos participado todas, todo el grupo ha aportado su trabajo recogiéndolo y haciéndolo. Ha sido un trabajo muy gratificante y nos ha unido mucho como grupo, aparte ya de la manualidad ha sido el concepto de grupo. Felicitarles por el premio conseguido y bueno, y agradecerles como siempre su participación y su compromiso para todas las actividades que les hacemos llegar desde la Diputación de Segovia.